La Universidad de Colima ofrece para ti la carrera de contador público. Esta carrera es para ti si eres... Comunicador eficaz y reflexivo. Capacidad de análisis y síntesis. Dominio básico de un segundo idioma. Manejo de las tecnologías de información y comunicación. Dominio de conocimientos académicos. Compromiso ético. Trabajo colaborativo. Al regresar puedes incorporarte a colaborar en... Contabilidad gubernamental. De costos y general. Auditoría. Consultoría. Contraloría fiscal y finanzas. Estudio contabilidad porque me permite obtener una actividad gerencial. Porque puedo llevar las finanzas de una empresa y porque me gusta. Porque puedo trabajar en administración pública. Porque puedo transmitir mi experiencia profesional a mis alumnos. Porque transmitir mis conocimientos y experiencia profesional es mi pasión y un deber. La carrera tiene un énfasis para mejorar el desarrollo social, nacional e internacional. Las puedes cursar en ocho semestres. La Facultad de Contabilidad y Administración Tecomán en turno matutino de primero a cuarto semestre. Y en vespertino de quinto a octavo semestre. Ven, te invito a que formos parte de nuestra comunidad. Pide informes en los datos que aparecen en pantalla. Proceso de emisión 2023. Universidad de Colima. Pertinencia que transforman. Universidad de Colima. Universidad de Colima. Universidad de Colima. Universidad de Colima.